Como random y al señor AGTMR Recordemos que AGTMR a pesar de que es diamante juega realmente como un maestro Es un jugador de mucho, mucho, mucho cuidado Pues nada chicos, espero que estén disfrutando Bueno chicos, tenemos partida nuevamente Y pues nada, tenemos del lado superior derecho En este mapa de acólito, jugando para Next Gaming De color rojo a Guti Ecuador Y del lado inferior izquierdo de color azul Del clan Endless Gaming al gran AGTMR Esto prácticamente, pues bueno, va a ser otro Mirror Match Que tenemos en la noche bastante bien Y pues me gustan mucho los Mirror Match El Mirror Match que más me gusta es el de Terran Pero bueno, el de Protoss tampoco está mal Así que vamos a ver las habilidades de cada uno de los players Decidimos meter a AGTMR en lugar de Shelby Porque, bueno, Shelby ya había jugado creo dos veces Y AGTMR ya se tiene que ir Entonces, por tal razón, pues bueno, queremos darle la oportunidad a AGTMR Y después de esta ya podemos poner a Shelby En el segundo tiempo de inconveniente Hola, Guayabete, ¿cómo estás? Un saludo hermano Bienvenido, ya vamos como en la quinta o sexta partida de la noche Y pues nada, muchas gracias por estar aquí Guayabete Y pues bueno, tenemos un Mirror Match en este mapa bastante bueno Que a mí me gusta mucho Acólito Y pues bueno, vamos a ver estos tremendos players Que nos van a hacer en esta partida Parece ser que ya se escucha bien, ¿verdad? Devil, Shelby Por favor, díganmelo ahí en el stream Y ya, por favor Uh, puso pausa Ok, dice AGTMR que tiene un poco de delay Vamos a esperar a que se le componga un poco, chicos Así que vamos a esperar Uh, puso pausa Ah, lo escucha como un doble de la música Ok Bueno, no importa El caso es de que el juego se vea bien Pues bueno, vamos a esperar A que termine de quitar la pause Para seguir con estos enfrentamientos, chicos Go, 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 go Ok, bueno, no importa El caso es de que se escucha bien Mi voz Bueno, creo que la voz es que se escuche lo más importante Pero nada importante, exacto Quien sabe por qué pasó, chicos Pero bueno Espero que no haya ningún tipo de inconveniente No sé qué pasó En los demás streams no pasa Pero bueno, siempre hay una primera vez Pero bueno, es lo de menos Lo importante es la acción que veamos aquí en el juego Y pues bueno, vamos a ver Ya tiene doble gateway Tiene su Cybernet Score Y pues bueno, el jugador AGTMR Como siempre va a salir muy agresivamente Y pues bueno, eso es algo que él es especialista solamente, chicos Así que va a estar bastante, bastante bien, chicos Y pues nada El jugador Guti De alguna manera también está posicionando ahí Y su segunda gateway Pero a diferencia de AGTMR Él ya está casi por terminar Lo que es la base natural, chicos Y pues bueno, eso probablemente le dé En un cuestión de segundos De minutos Una ventaja ligera e económica Pero bueno, sabemos de lo que están hechos ambos players Sobre todo Guti Ecuador Que bueno, ya se ha enfrentado con jugadores Muy, 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 muy buenos Como Evie Marine Como Shelby, obviamente Así que pues nada, chicos Nada de este escrito Me gustaría que fuera una partida Justo como la que vimos hace un par de partidas Como la de Destroyer contra Shelby Ese tipo de partidas realmente nos llenan Y nos alimentan el alma Así que pues nada, chicos Espero que volvamos a ver una partida así de épica Recuerden que este es el Exo Denki número 10 Y les agradezco infinitamente Que estén aquí presentes Y que les esté gustando el contenido De Starcraft 2 aquí en mi canal Y ya se dio cuenta aquí el señor Guti Que ya se le van a meter a la base Dos adeptas del señor AGTMR Este parece ser que es una Una apertura ya muy clásica de este señor De AGTMR Que pone a sus dos adeptas Solamente de agrupo Llega y trata de hacer un daño económico temprano Pero aquí ya todos los groups Están tratando ahí de encerrar prácticamente A las dos adeptas Y vamos a ver si le están haciendo Alguna especie de daño Simplemente le están Solamente seis Nada, nada, nada mal Seis adeptas bastante bien Bastante bien para empezar Así que el cometido del señor Que está jugando para Endless Gaming Sí, sí fue provechoso Y pues bueno Esto está dejando un poquito atrás Al señor Guti Ecuador No está dejando 28 contra 34 Creo que la música la puedes bajar un poco Claro, con gusto Ya la bajé chicos Perdonen ustedes Y pues ya chicos Gracias Crisol93 Ya le hemos bajado un poco Espero que ya Que ya no haya ningún tipo de problema Y hoy aquí la sonda Pelea entre sondas Y la de Guti Ecuador Fue la que se llevó la partida Pero el señor Guti Está justamente viendo Que ya hay un oráculo Por parte de su contraparte Y ya le puso Ya también se dio cuenta Que ya también hay un pylon Ahí estorbando La base natural Pero muy inteligentemente Desde hace rato Ya obviamente Había colocado Su segunda base En la parte inferior De lo que es Su base principal Así que bueno Vamos a ver Si el harassment Que tenía pensado A GTMR Puede funcionar Ya a estas instancias Del partido Ya que pues bueno Ya se dio cuenta Que no va a funcionar Y pues miren chicos Lo que nos estamos encontrando En este momento Se vienen los darkhetos Se vienen los señores invisibles Por parte del jugador Guti Pero bueno Eso sería importante verlo Porque si le hace Un harassment bastante efectivo Puede ser que los minerales No le alcancen Para llegar a su cometido Aquí el jugador A GTMR No sé que está esperando Pero ya está tratando De tirar Y haciendo el daño posible Pero muy buena Por parte De esta batería De Guti Ecuador Y pues prácticamente Le impidió Que no matara Ninguno de sus trabajadores Muy muy buena defensa Y no sé como ven ustedes chicos Pero esta batería Es muy útil Ponerla justamente En medio de la línea De minerales Por si te llega Algún tipo de harassment Seas capaz de controlarlo No digo que lo puedas Superar Pero igual Si lo puedes controlar Justo como lo acabamos de ver Con el señor Guti Ecuador Y pues bueno Ya se viene aquí El prisma de transposición Del señor Guti Ecuador Que se está posicionando Casi en la mitad del mapa Y pues ya está poniendo Aquí a sus amiguitos Invisibles A los Darketos Así que pues bueno Vamos a ver De que va a ser capaz Parece ser que va a optar Por metérsele Por la parte Que no ve El jugador A GTMR Se la va a meter Por el lado Si del lado izquierdo Y pues bueno Vamos a ver Si va a ser El daño considerable El cual él quiere llegar En este momento Recordemos que si llega Va a ser ya muy difícil Para GTMR Poder nivelarse Porque un daño De High Templars En este momento Ya es bastante Bastante Importante Por así decirlo Uy vamos a ver Si lo alcanza a ver Uy No Creo que no lo alcanzó a ver O sea Pudo haber Apenas una puntita Ahora en este momento Ya lo observa Tiene que actuar Con madurez Y rapidez Si quiere salvar A su línea De trabajadores Vamos a ver Si el jugador A GTMR Si puede verlos Si puede verlos Pero los DTs Pegan bastante Bastante fuerte Así que tiene que retirarlos Por su bien Porque no querrá Perderlos todos Sería No sería Este No sería Costo eficiente Si llegara a perder Esta nave Este prisma de transposición Con todos sus tripulantes Así que tiene que optar Por hacer algo más Inteligente Y si seguramente Le va a tirar ese Pylon Para dejarlo un poquito Más atrás En cuestión su Fly Y pues esto puede ser Importante Es una pérdida importante Y tiene que retirarlos De ahí Pero no Opta por lanzarse A la pelea Y solamente Abandona este prisma De transposición A los DTs Puede ser una actitud Muy muy mezquina Pero bueno Así son los Protos Luego Se olvidan De sus unidades Y los dejan A su suerte Y pues nada Chicos Nada Nada Y parece ser que Este Uy se salvó Estoraco Estos Estos Stalkers Muy bien Querían tirarlo Pero muy buena Maniobra Maniobra Por parte De GTMR Que se logra Zafar Con mucha Con mucha Este Con mucho éxito De esta línea De Stalkers Realmente esto Está siendo bastante Interesante Por parte de ambos Players Ya tomando en cuenta Que el señor De GTMR Pues ya tiene Casi lista Su tercera Chicos Y pues nada Recuerden que Después de esta partida Nos vamos con Guti Contra el señor Shelvin Y pues yo creo Que ya nos quedan Dos partidas más Para esta edición Número 10 Del Nexo Denki Así que Quédense con nosotros Todavía tenemos Dos partidas más Y pues nada Chicos Muchas gracias Por continuar Con nosotros Y sobre todo Muchas gracias Por esos follows Por las suscripciones Que nos han otorgado A lo largo De estos 10 streams Que hemos hecho Muchas Muchas gracias A todos los que Nos han seguido Hasta este momento Bueno Aquí ya viene Guti Nuevamente Se está jalando Por el lado Derecho del mapa Por la banda Derecha Pero parece ser Que se van a encontrar No, no se van a encontrar Porque aquí Las rocas todavía No están desechas Así que Es una carrera Contra el tiempo Quien llegue primero A la base Me parece que El jugador azul Va a ser el primero En llegar A la base A la tercera base Del señor De Next Así que Vamos a ver Vamos a ver Que va a ser capaz De hacer En este momento Parece ser Que no hay defensa Hay muy poca defensa Por parte de Guti Ecuador Y el señor AGTMR Muy bueno Muy inteligentemente Poniendo ahí Ese paraguas De transposición Y transposicionando Silos Para llegar El ayudo Y básicamente Le está haciendo Un sándwich A ese inmortal Y ya se viene Toda la masa De color azul A destruir Todo lo que encuentra A su paso Lo más importante Sería destruir A Star Conte Y apenas A pasos Muy presurosos Viene el jugador Guti Ecuador A tratar de defender Pero ya va a ser Demasiado tarde Porque la tercera base Está casi a punto De caer Y no Parece ser Que si llegó Pero está poniendo Muy efectivamente Esos force fields Pero ya el daño Está hecho El daño Está hecho Ya son 40 Trabajadores Contra 5 Y aún así El jugador GTMR En la parte superior Sigue transposicionando Más silos Y a pesar de que Hay demasiados Stalkers Estos dos arcontes Están encargando De la situación Y hay ataque Por doble lado Y ya no están disponibles Estas test getways Así que pues nada Chicos Parece ser que estos silos Están encargando Muy bien De esta situación Y ese prisma Era importante salvarlo Pero aún así Siguen haciendo Bastante daño Estos silos Con carga Ya en este momento Y están haciendo Un daño irreversible Para el señor De Next Gaming Que ya son 47 Versus 5 Y no hay que olvidar Que ya está posicionando Su cuarta base El señor AGTMR De Endless Gaming Hola a ustedes ¿Cómo estás hermano? Bienvenido aquí al Steam Al Nexodenging Número 10 Y pues nada Estamos viendo aquí Que hizo un daño Le dio una estocada Al corazón Al señor Guti Ecuador Muy buena Por parte del señor De Endless El señor AGTMR Muy buen ataque Supo ser un ataque Multisistemático En la tercera Y en la principal Pero pues bueno Vamos a ver aquí La templanza Y la maestría Del señor Guti Ecuador Para ver si va a ser Posible regresar A lo que es La partida Chicos Por números Los números Nos están diciendo Una cosa Pero la experiencia Y las partidas De Guti Nos dicen otra Lo que quiero decir Que el supply Son 68 Contra 103 Que evidentemente No le acompaña a Guti Pero El señor Guti Ha jugado Muy muy bien Durante mucho Mucho tiempo Y es un player Que simplemente Sabe como Regresar a las partidas Cuando no le están Favoreciendo Y bueno Vamos a ver Si esta va a ser La ocasión Y pues nada Chicos Nada Todavía no acaba esto Parece ser Que el jugador AGTMR No quiere cometer Un error De dejarlo vivo Y pues nada Chicos Vamos a ver Parece ser Que se viene algo Ya Ya Muy 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 Pesado Y no Yo creo que esto Ya va a ser Bastante pesado Para el jugador Guti Hay demasiado Arconte Y a pesar de que Tiene muy buen Posicionamiento Y Tiene bastante Buen posicionamiento Y No No va a ser factible Este Están haciendo demasiado Daño Los arcontes Del jugador Azul AGTMR Y ya Parece ser Que la partida Está a punto De cantarse Y decidirse No No es cierto Estos DT's Están haciendo Muy bien El trabajo No tenía detector El jugador De color rojo Esos DT's Simplemente Están siendo Los salvadores De esta partida Exactamente Error fatal Ir sin detección Un error fatal Sin ir Sin detección Esto simplemente Muy buena Muy buena Tuvo suerte El señor Guti Pero también Tuvo esa Templanza De poner ahí Justamente A los DT's Vieron chicos Como el señor Guti Pudo regresar A la partida Chicos Cuando los números No le favorecían Para nada Así que chicos Esto sigue siendo Simplemente Importante Y épico Así que chicos Esto todavía Tiene más tiempo Guti vive Guti vive Guti está entre Nosotros todavía Así que pues bueno Vamos a ver Cómo va a tomar Las citas Qué bonito skin Ya vieron El skin De los arcontes Chicos Veanlos Y pues nada Chicos Vamos a ver Aquí Aquí el jugador De color rojo AGTMR Ya alcanzó Bueno Tiene la visión Ya tiene Por fin aprendió De su error Y sabe Que ya tiene Este Varios observers Y no va a volver A cometer El mismo error De hace un par De segundos De minutos Así que parece ser Que ya se va a venir El ataque definitivo Ya tiene observers Ya tiene arcontes Ya tiene bastantes Stalkers Y tiene un oracle La numeración O los números Todavía siguen acompañando A AGTMR De color azul Entonces Parece ser que Ahora si se viene El ataque definitivo Y alguien está teniendo lag Chicos Shelby está teniendo lag Siempre le estuve fe A los El cabo 64 Siempre le tiene fe A todo el mundo Y eso me gusta Gracias Mi estimado El cabo 64 Por tenerle fe A todo el mundo El Shelby Shelby Y parece ser Ah ok ya Perfecto Muy bien Shelby Muchas gracias Por cerrar Otras páginas Que no sean El Starcraft Y pues nada Ya se vienen Más Stalkers Más Stalkers Y pues esto Va a ser algo Muy muy importante Parece ser que Guti si se quiere Recuperar Ven los números Son 108 Contra 131 Y vamos a ver Uff Ya tiró Ya sabe El jugador rojo Que ya se viene Un ataque bastante Bastante pesado Y lo primero Que va a ver Este oracle El cual Pues bueno Ya sabe que El ataque será Inminente en cuestión De segundos Así que vamos a verlo Desde la perspectiva De lo alto Vamos a ver Cómo se ven Estos dos Magníficos players Y no Sigue trayendo Más ejército Desde Ayur El jugador De color azul Y vienen más Arcontes Esto no lo va a poder Soportar Nuestro querido amigo De Ecuador No lo va a poder Este Soportar Porque tengamos en cuenta Que estos arcontes Son bastante Bastantes pesados Pero bueno Esto no está dicho Hay tres DTs ahí Pero hay Ya detección Por parte del jugador azul Aprendió muy bien Del error fatal Que cometió Hace un par de segundos Hace un blinqueo Bastante oportuno El jugador De Endless Gaming Y simplemente Arconte contra Arconte Hombro con hombro Pero hay dos Dos inmortales De Soport El cual está enfocándose El jugador Y pues bueno Parece ser que los números Ya nos están diciendo Que esto está llegando A su fin Muy buena Por parte de esos DTs Otra vez Hermano Muy buena Otra vez Por parte de esos DTs Del jugador Guti Está obligando A regresar Nuevamente Al jugador A GTMR Por donde vino Esto es simplemente Algo épico Yo se los dije Desde un principio Señores Yo se los dije Que si hay alguien Que sabe Cómo regresar Desde el mismo Infierno De las partidas Este es el jugador Guti Ecuador Así que Vean nada más Este comeback Está regresando Como los dioses Bastante buena Y esto le está dando Tiempo En posicionar Su cuarta base Su cuarta base Y ya está casi A punto de terminarla Pero bueno También acá el jugador Este A GTMR Ya tiene su Su quinta base Nada más Que pues bueno No la está minando En este momento Así que pues bueno Esto tiene que Tenerlo en cuenta El jugador A GTMR Si es que quiere Sobrevivir esta partida Realmente Los números Ya le están favoreciendo A Guti Ecuador Le dio la vuelta Son 97 Contra 91 Y pues bueno Eso es algo De admirarse Y de aplaudirse Yo sabía Que esta partida Podría ser igual De épica Como la que vimos De Destroyer Contra Shelby Hace un par de Partidas atrás Así que pues bueno Nada está dicho Y la partida continúa Guti aún sigue vivo A Guti aún lo tenemos Aquí En esta partida Como sobreviviente A ese ataque Fulminante De Arcontes Realmente si alguien Fue el héroe En este Nexo Denki Número 10 Ese se llama Guti Ecuador Y sus Fantásticos Y pues nada chicos Sigamos viendo aquí Que el jugador AGTMR va a tratar De entrar Por este Lado derecho Vamos a ver Si va a ser efectivo Y hoy le acaba De destruir Ahí un Oracle Y pues bueno Ya se está agarrando Más en confianza El señor Guti Ecuador Ya como que lo estamos Viendo que ya puede Jugar de acuerdo Ya está jugando Su juego Por así decirlo Chicos Ya está jugando A su juego Entonces Diablos La gente está diciendo Que no pueden creer Que le esté dando Vuelta a la partida Pero estas cosas Pasan en StarCraft 2 Chicos Pasa en la vida Y también pasa por TNT Así que chicos Estén pendientes De esta partida Esto realmente Está siendo bastante Memorable Esta partida Está también siendo Bastante épica Chicos Así que recuerden Que la van a poder Mirar nuevamente En YouTube Terminando El stream Chicos El jugador AGTMR Se está quedando Muy estático Se está quedando Como muy a la vanguardia Empezó bastante bien Bastante agresivo Pero parece ser Que la moral Se le bajó En este último Defensa Que hizo el jugador Guti Ecuador Así que pues nada Chicos Sigamos disfrutando De estos Encontronazos De estos Duelos a muerte Entre gente De clanes latinos De alto nivel Y de no tan alto nivel No importa el nivel El chiste es de que sean Gente de clanes latinos Y que quieran participar Y sobre todo Que nos lleven Buen Starcraft 2 A casa Vamos a ver Un poquito En lo que no hay acción Vamos a ver la tabla Fíjense Fueron 12 Arcontes Y 16 DTs Que cayeron Por parte de Guti Pero también fueron 14 y 32 Stalkers Que cayeron Por parte de AGTMR Y pues miren Recursos Han caído 14.075 Por parte de AGTMR Y por parte de Guti 13.050 Dios Así que chicos Ahí están las estadísticas Los números No mienten Y chicos Se vienen los carriers Del señor AGTMR Parece ser Que vamos a tener Un duelo De carriers Y como todos Ustedes saben Ahí en la comunidad De Starcraft 2 Saben que los Cuando llegan Los carriers Es demasiado Demasiado Difícil Pararlo Chicos Nuevamente Shelby Está teniendo Problemas Ya le están Le están reclamando Ahí al jugador Shelby Mientras yo me sirvo Un vaso de refresco Así que pues bueno Vamos a esperarlo Esta partida Está bastante buena Como para Que les está pareciendo Esta partida Chicos Creo que es Bastante buena Bastante épica Y pues Pues nada Chicos Les recuerdo Que solamente Quedan dos partidas Más en esta edición Del Nexo Denki Número 10 Quedan dos partidas Chicos La que sigue Será entre Guti y Ecuador Contra Shelby Y la décima Pues bueno Quien esté disponible Para cerrar Este Stream Parece ser Que Shelby Si tuvo Un problema Grande Con su internet Que se celebra Me están extrañando Cambié los gráficos A ultra Ah ok Si Shelby Es un loquillo Así es chicos Y pues bueno Después de este Pequeño lag Y regalo Por parte de nuestro Querido amigo Shelby Este Seguimos aquí En la partida Y pues bueno Veamos que el señor Guti Ecuador Ya se Posicionó Ya se coronó En cuestión números Ahora los números Van de la mano Del señor Guti Ecuador Caso contrario O sea Hace 10 minutos El señor Guti Tenía Los números Básicamente Desfavorables Y ahora en este momento Parece que los tiene Totalmente a su favor 177 contra 140 Esto es algo bastante Bastante épico Como dio la vuelta Y pues bueno Aquí los héroes Los 5 Ditties Parece ser que van a venir A ser de las suyas Y pues nada Uy 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 Pero hay un observer Bastante oportuno Parece ser que El jugador GTMR Aprende de sus errores Y están corriendo A patadas A estos 5 Ditties Que trataban de hacer Un daño Bastante terrible En esta Quinta base Si me permiten decir No sexta base Ya Sexta base Así que pues bueno Esto todavía continúa Chicos Parece ser que Tenemos partida Para rato Pero aquí lo que Más me llama la atención Es de que Se están juntando De a poco Estos carriers Y recordemos Que los carriers Pueden hacer mucho daño Pero sin embargo El jugador GTMR Se ha quedado Un poco intacto Un poco Sin acción Y esto le está dando La pauta A Guti Ecuador Para venir a hacer destrozos En este momento Pero vean que bonitos Están viendo estos carriers El jugador Guti Se da cuenta De esta amenaza Y dice No Mejor me regreso Con ese hermoso Master Call Así que pues bueno Parece ser que el jugador AGTMR Ya tiene la 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 Mothership La nave nodriza Y dice Bueno Ya me querías hacer daño Yo lo voy a concretar Y te voy a perseguir Hasta el fin del mundo Para destruirte Toda la composición Que tienes Y parece ser que Se va a venir un fuerte Encontronazo Aquí en la mitad del mapa Rojo contra azul Buenos contra malos Guti contra el señor Ahora GTMR Y simplemente le están tirando La Mothership Core Esto es algo de cuidado Porque hay demasiados Arcontes Y Stalkers Y esto puede ser algo Muy, muy, muy peligroso Tiene que regresar a casa Hermano Le están tirando Demasiados carriers Y si logró salvar Guti Ecuador Guti Ecuador Hizo un excelente trabajo Y ya van 184 contra 125 Y no obstante Sigue el ataque Del señor de color rojo De Next Gaming Y pues bueno Esto básicamente Nos está dejando Un encontronazo Bastante épico Aquí en la sexta base Del jugador azul Estos dos carriers No van a ser suficientes Para parar o frenar Este ataque Y parece ser que los números Están yendo al infierno Del jugador GTMR Y pues prácticamente La partida Se está acostando Se está inquinando A este Al jugador de Next Gaming Realmente bastante épico Este Comeback Del jugador Guti Realmente Muy, 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 muy bueno Así que pues prácticamente El ejército GTMR Está ¿Cómo decirlo? Pues ya no Ya no hay defensa alguna ¿No? En este momento Ya prácticamente Son 194 contra 84 Y pues bueno Creo que ya En cuestión de números Ya es muy difícil Que regrese Y sí Le dio Le dio exactamente La vuelta Señoras y señores Le dio Muy, muy bien La vuelta El señor Guti Ecuador Al señor GTMR Y pues bueno Ya nada más falta Que el señor Guti Venga y haga Los destrozos pertinentes Para terminar Esta batalla Que sin duda Fue Una de las más épicas De la noche Chicos Así que pues nada Les recuerdo Que estas partidas Las van a poder ver En repetición En el canal de YouTube Una hora aproximadamente Después de que termine Esta emisión Así que pues nada Hay tres silos Que están tratando De contener A todo este mar De protos Y pues yo creo Que el GG Va a tener que ser Cantado En breve Estos números Esta cantidad De ejército Que tiene Guti Ecuador Simplemente es monstruosa Versus lo que tiene El jugador de color azul Así que pues bueno Vamos a ver Cómo va a terminar Esta partida Vamos a ver Cómo se defiende Parece ser que tiene Muy buen posicionamiento El jugador GTMR Pero pues bueno Ya con el blink Está distrayendo Lo que es La tensión De los carriers Y pues esto es Claramente ya Un GG Muy buena jugada Por parte de ambos Players Y el señor Guti Ecuador Le dio la vuelta Al señor GTMR Y bueno Se lleva Un puntito Ahí el señor Guti Y el señor Guti Y el señor Guti